No sé qué voy a hacer Oír tu adiós sin cesar Ya me hace padecer El vacío que envuelve Lo llenaré si vuelve Tú eres mi amor, contigo se fue Ahora y siempre te esperaré Tú eres mi fe Estés donde estés Sabrás que siempre te esperaré Amor tan grande Hace poco Me estoy volviendo loco Tú eres mi amor, contigo se fue Ahora y siempre te esperaré Tú eres mi fe Estés donde estés Sabrás que siempre te esperaré Si al final voy a salvar Tú eres mi amor, contigo se fue 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 Tú eres mi amor, contigo se fue